Yo confieso sin pudor que tengo la intención De secuestrar tus sueños y de ser sin excepción El único invasor que ponga pie en ellos Yo te dejo libertad, a mí que más me da Lo que hagas con tu tiempo Si tu barco en alta mar no sabe navegar Si no es rumbo a mi puerto Formas de amor, un sentimiento con un bosque, acentos Formas de amor que conocemos en solo tú y yo Yo si amo a una mujer, la quiero retener En mi prisión de celos Yo si entrego el corazón, es con la condición De no cortar su vuelo Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos en solo tú y yo Juntos, distintos pero tan juntos Que no haya nadie en el mundo Que tenga modo de separarnos Solos, con muchos pero tan solos Que nadie ponga los ojos En la manera de pelearnos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos Tan solo tú Formas de amor, un sentimiento Un sonido Formas de amor que conocemos Tan solo tú Formas de amor, un sentimiento Con dos acentos Formas de amor que conocemos